Escuchen detenidamente y pongan atención a lo que dice el banquero Ramón Álvarez. Dice que la Lotería Nacional debe garantizar sus sorteos los siete días de la semana, ya que hubo un compromiso con FENA Banca, que aunque no haya sido por escrito, tienen la responsabilidad de mantenerlo al aire. Mire, eso viene porque la Lotería Nacional suspenderá el sorteo de las bancas diarios, que no habrá sorteo diario, me parece. No es así llamable. Por eso es muy bueno. Para mí eso está demasiado bien. Atención, mamá. Que van a rendirlo, Chelly, ahora. ¿No entiendes? Hay personas tan inocentes, personas mayores ya, que juegan mil y se sacan 900, le di un palo a la banca. Perdiendo. Y no hay quien le quite ese juego. Ya lo saben. Entonces, yo pienso que eso le va a favorecer mucho a este país. Porque ¿cuál es el compromiso que hay con la Lotería? Es obligado. No es obligado. Eso tiene que... Es un día, los domingos, que la pongan. Antes era así. Antes era así, los domingos. Ahora, Eddie, ¿qué? Lotería, qué sé yo, ¿qué? Lotería, qué sé yo, ¿qué? Lotería, qué sé yo, ¿qué? ¿Sorteo, qué sé yo, qué? La actúa ahora. Uno, tres. Trece. Ahí era que estaba la vuelta. El loto solamente se da dos veces a la semana. ¿Y tiene más dinero? Diez millones que la gente se saca. ¿Eh? Vamos a escuchar a Ramón Álvarez, ese señor. El sorteo de los siete días a la semana, porque eso fue un acuerdo hecho para los fines, aunque no esté por escrito, pero normalmente ellos se comprometieron a mantener ese sorteo en el aire. Si dejan de tirar ese sorteo, prácticamente no tendría motivo de existir. No estoy de acuerdo, porque hay mucha gente que se quedarían sin empleo, y la situación ahora mismo no está muy fácil, pero para quedarse sentado en su casa de brazos cruzados. No, no, eso no va a afectar a nadie, porque bueno que dejen la lotería que estaban. Yo creo que es algo muy cuesta arriba, porque quedarán muchas personas desempleadas, muchas madres de familia, muchas que son de ellas madres solteras, y en cierto modo se va a reflejar mucho en la población pobre. Es lamentable, pero yo lo encuentro muy bien, que hay que han quitado toda esa corrupción. Yo lo lamento por las amigas mías que tienen trabajo en banca, vamos a tener que buscar el trabajo. La mujer inteligente, hasta por seguridad, debieran tratar de cambiar el trabajo de la banca, porque aquí se andan atracando banqueras. Y de todo, y tiro y puñalas. Pero ella con todo eso, porque ella sigue. A mí nadie me hace. No, yo voy a abrir la zona franca, y como quiten la lotería, atención mujeres, hagan su curso de... La zona franca pagaba bien, ¿verdad? Sí. Era un trabajo pisado, pero pagaba muy bien. Y además que la zona franca dinamiza, porque por ejemplo, pueden fabricar suetes, pantalones, tenis, chancletas, muchas cosas que tenemos que comprarse a los chinos. Claro. Aquí podría producirse a un precio menor. Se va a abrir, eso se va a abrir. Dicen por ahí que la zona franca se van a habilitar, las que están en diferentes pueblos. Había miles de empleos ahí. Y oro, joyería, y de todo había ahí. De todo. Entonces, las banqueras que no tengan trabajo en la banca, lamentamos que sea así, pero se vio una trampa. Sí. La banquera que me cuso, y no me acaben. Claro. Se vio una trampa, señores. Pero hicieron una trampa de miles de millones, miles de millones. Aunque, Néstor, yo te voy a decir algo. Eso es muchos millones de pesos que estamos hablando, que están en juego. Y conociendo este país, el sistema capitalista, político que tenemos, yo no creo que eso va a tener fruto. Ojo, lo digo hoy, viernes 25 de junio. Hay una llamada. Hello, buenas. Buenas, un comentario. Sí, adelante. Buenas. Sí, buenas. Buenas. ¿Miguel va a acabar presidente? Sí. Sí, tú lo pones. Mañana tú vas y votas por ahí. Si tú lo pones, tú vas y lo pones tú. ¿Qué creen que esto es un relajo aquí? Usted tiene que dejar esa nota a esta hora, para este programa a las cuatro. Aquí llaman delivery. Oye, Miguel, ni el hijo, ni los hijos de él se acuerdan de dónde está. Aquí viene siempre, aquí. Siempre venía aquí, está, compañero. Ya lo sabes. Y como que esto, muchachos. Siempre que lo pusieron de casilla en un país, que yo ni me acuerdo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es increíble, señor. Lo que es bueno, es tu propia diaria. Es que mire, mire, que hay personas, pobre de mente. Ay, no, yo tengo cien, dos, hay que yo con un amigo que está viendo el programa. Me voy a decirte el nombre, que juega mil, mil, quinientos diarios. Cuando lo agarra, le da duro, tú ves. Pero todos los juegos son del diablo. Si él lo juntara mensuales, se ganaron un palé de más de cuarenta mil pesos mensuales. Seguro. Él solo. Seguro. Seguro, tú ves. Y no lo pierdes. Claro. De esos, mil, quinientos más mil, que es igual, de mil diarios, que son treinta mil. Treinta mil, hay menos un palé de treinta mil, seguro. De treinta mil, un sueldo, tranquilo, treinta mil. ¿Me entiendes? Entonces, yo nunca me he sacado, porque yo no juego. ¿Me entiendes? Porque yo cojo cuerdas. Si yo jugara, jugara el loco. Si yo jugara, jugara el loco. Si yo jugara, jugara el loco. Que nada más tengo eso. Y no sale ese número, ve. Si yo jugara, jugara el loco. ¿Por qué? Que por cincuenta pesos yo fuera millonario. Pues votar cincuenta pesos. Se puede equivocar en la máquina con uno, ¿eh? No, y que la compañía, de vez en cuando, para darle credibilidad al premio, hace que haya un millonario a cada rato. Sí. A cada rato se lo saca. Y hay más delincuencia. Sí. Hello, buenas. Hello. Se cayó. La lotería. La lotería no es buena. Eso que lo pongan un día a los domingos. Ahora yo le voy a ganar. Ay, también, antes. Pero antes rifaban vaca y toro y de todo. Y chivo y salía a rifar papo. Y a la banquera. Usted quiere. Emprender. Emprender. Un negocio. Ay, Dios mío. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes tres. Tú vamos de ahorita que le diga. Yo le voy a ganar un puerco. Ponga los números. Cien números. Un cerdo. Un cerdo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Un cerdo. A tanto los números. Calcúlame ahí. A 200 pesos los números. Ay, Dios mío. ¿Cuántos son? Cien números. Veinte mil, ¿verdad? Ve a ver. A doscientos. Veinte mil pesos. Veinte mil. El puerco te puede costar a ti. Cinco mil pesos. Ocho, siete mil, ocho mil pesos. Si es de la vida alegre, te cobra cinco mil. Se ha ganado. Si es robado. La cuestión es esta, tú sabes. Ahora yo le doy una pregunta. ¿Cuánto le está ganando? Si la lotería en eso no hace para. Vamos a emprender en ese negocio. Vamos a emprender. Tenemos una llamada. Bueno, buenas. Juan. Hello. Juan. Sí. Mira, yo no voy a poder ir hoy a llevarte a los cuartos. Mañana temprano yo paso y te lo llevo allá. Pero que tú me tienen eso todos los días, dando viaje. Hermano, discúlpame. Tú sabes que uno tiene pila de vaina que hacer aquí en este taller. Yo estaba preocupado con los muchachos. Pues está bien, está bien. Yo paso sin falla para allá, oíste. Está bien, está bien, hermano. Cuídate. Juega un palé. Juega un palé. Por Dios. ¿Cuántas cosas vamos a ver? Aquí delivery, servicio técnico, electricita, pedido ya. ¿Cuántas cosas? Es que le llegamos a todo. Ahora yo quiero que analicemos algo. La Lotería Nacional puede pararse. No, no, ¿quién? Porque la gente piensa que. Pero no le da importancia, no podemos pedir tiempo en eso. Aquí hay otras loterías que salen diario. O sea, no estamos en nada. No estamos en nada. Es lo buena. Saludo. Saludo. No se escucha. Eso es una mano. Está mala esa señal. Eso es porque está lloviendo. La pregunta mía es, aquí hay más loterías que salen diario. Entonces, si paran la Lotería Nacional, lo que hacen es fortalecer a la otra y punto. Porque si no le ponen freno a las otras. No, no. La Nacional no puede estar diario. Entonces, no, pero lo que te quiero dejar dicho es que las bancas van a seguir funcionando porque las bancas venden toda la Lotería. Ah, pues yo voy a sacar todas. Ah, no. Si no la ríen todas, señores, aquí hay más bancas que escuelas. Eso es. Usted va a una calle de un barrio. Usted va a un barrio de una escuela por el barrio. Eso es. Y hay doscientas bancas por el barrio. Señores, vamos al siguiente tema. Señores, estoy continuando con más información. Ah, una llamadita. Y viene a pedir pan ahora. Hello. Saludos. Buenas tardes. Buenas. Entre. Ella es la provincia de La Vega. ¡La Vega! Este es buena de La Vega. Para aquí el saludo de La Vega. El saludo de La Vega. No, que me escuche que nos estamos llamando para ver que ustedes. Ah, no. Ustedes, nosotros líderes. Usted puede llamar a veces que usted quiera. Entonces, nosotros vamos a llamar el un a usted. Una pregunta, ¿cómo está el síndico de La Vega en cuanto a la limpieza ya? No, no, está trabajando bien. Está limpio la Vega entera. La Vega está limpia. Está limpia la Vega. Atención, La Vega. Una anécdota que me pasó a mí. Invítemele a un almuerzo a Siquio ONG. Oye, vegano. Que me invite a Siquio a un almuerzo allá a La Vega con Kevin Cruz. Dígrate y que trabaje como de La Vega. Que trabaje. Que La Vega está trabajando. Así es. Para que le dé la cura como la vaina. Mira. Hoy lo que le voy a decir a ustedes. Dígame. La lotería nacional. Que la de como está, porque hay muchas familias que tienen su puesto. Ahí, pero que hice una trampa. Hice una trampa ahí. Sí, pues ya usted sabe, gracias. No me cuida. ¡Bien! ¡Aplauso a La Vega! ¡Bien! Miren, otras cosas que le voy a dar. No podemos lo absurdo querer justificarlo. Digo, porque hay gente que se gana la comida ahí. Porque hay gente que se gana la comida con los puntos de droga y no la vamos a apoyar. Por eso. Y hay gente que sale a matar y pues paga. Y ese se gana su comida matando gente. No lo vamos a apoyar. No lo vamos a apoyar. Lo合onas que otros buscan las comidas. Vamos a apoyar y verificar se van a zona franca para que busquen otro trabajo. Señores, está bueno el tema.